Hola a todos, soy Gabriela Martín, periodista de Mundo D, hoy con Juan Manuel Cerúndolo, quien está en Villa María, disputando el Challenger, y en un momento importante, porque también es la vuelta de Juanma a la cancha después de unas semanas de inactividad. Te saludo primero y después empezamos a charlar, Juanma, ¿cómo estás? Buenas, todo bien, gracias, la verdad, contento de volver a competir, y más que sea acá en casa. Ayer fue un buen partido, la verdad, difícil, pero lindo jugar en Argentina y con la gente. Eso te iba a preguntar, ¿cómo te habías sentido en el debut? Te escuchaba después del partido y decías que siempre está bueno esto de jugar en casa y de volver a presentarte ante tu público, pero ¿cómo te sentiste vos, física y tenísticamente? Bueno, en el partido, tenísticamente, al principio me sentí un poco falto de ritmo, que era normal, podía pasar, y por ahí un poco tenso, y él, la verdad, que estaba jugando bien, me tuvo bastante arriba casi todo el set, pero terminé compitiendo bien y chafando bien, y físicamente me sentí muy bien, la verdad, al principio, por ahí después se nota que me voy cansando, y en el segundo set arranqué 3-0 perdiendo, creo que ahí bajé un poco la energía, pero bueno, eran cosas que podían pasar y después te iban a acostumbrarse a los partidos y a los torneos de vuelta, pero el resto, la verdad, me sentí bien y cómodo por ser el primer partido. ¿Qué es más fácil para acostumbrarse nuevamente, lo físico o lo mental? No, creo que, a ver, lo mental, lo que más cuesta es el comienzo, me parece, porque al principio estás medio tenso, medio perdido, un poco perdido con la cancha, por ahí con el tema de la competencia y eso, pero si vos más o menos ya estás ordenado, creo que a esta edad me cuesta menos lo mental, y me cuesta un poco más lo físico, en el sentido de que llegar y volver después de mucho tiempo y con el estrés y todo, tener que jugar rallies y puntos largos, como que te agitas muy rápido y te cansas rápido, y entonces eso te cuesta un par de partidos adaptarte, en cambio de lo mental es más que nada estar tranquilo y saber lo que tener que hacer. ¿Y cómo estás hoy, post-partido? Porque me imagino también que por todo esto que venimos hablando, emocionalmente, tiene que haber sido un día fuerte. Sí, la verdad que sí, fue un día, a ver, no sé si lo tomaría como fuerte, pero sí, es difícil volver, como te digo, me termino cansado, termino agitado, mentalmente sí, es como volver un poco a las canchas, yo me siento un poco más depresionado, en el sentido de que quiero volver, quiero ganar, y es complicado, no es fácil hacerlo de una, pero sí, hay que estar concentrado y seguir tranquilo, que el torneo todavía sigue. Bien, Córdoba es como un punto importante en tu carrera, ganaste el primer torneo ATP en 2021, un año después no pudiste defender los puntos, te bajaste antes del torneo por toda esta seguidilla que produjo la lesión, y hoy Córdoba, la provincia. Villa María es sede de tu retorno después de unas semanas de inactividad. ¿Qué sensaciones te genera, o cuál es el recuerdo más fuerte, o el más lindo, o no, que te genera estar en Córdoba? Bueno, claramente sí, en Córdoba creo que lo primero que se me viene a la cabeza es cuando gané el título, es obvio que me encanta venir acá, me siento cómodo con las condiciones, es linda la provincia, la gente, así que me siento muy bien, y sí, a pesar de haber tenido, bueno, tuve el mejor torneo de mi carrera, el año siguiente me pasó que arranqué con todas las lesiones este año, digamos, y también fue uno de los peores momentos de mi carrera, pero creo que recuerdo más el título ATP, me quedo con eso más que con lo otro, y sí, eso es lo que se me viene a la cabeza. Recién lo mencionabas también, esto de, a raíz del cansancio que te va generando esta falta de regularidad en los torneos, ¿cambio tu juego en algo? ¿Preferís ahora jugar, no sé, puntos más cortos? ¿Eso hizo la lesión y todo lo que pasó después hizo que tuvieses que readaptar tu juego? En cierto punto creo que tuve que incorporar cosas a la lesión, hubo momentos en que no me podía mover tan bien, ahora me siento moviéndome bien, pero al no poderme mover tan bien tuve que incorporar un poco mi juego agresivo, que antes no lo tenía tan aceitado por ahí, y ahora estoy tratando de mejorarlo más, y tratando de jugar puntos más cortos por ahí, atacando más con la derecha y cerrando puntos en la red, pero bueno, en torneo obviamente cuesta, porque no es natural en mi juego, siempre mi naturalidad estaba más en el juego defensivo, pero a poco lo voy incorporando y estoy tratando de hacerlo, porque sí, claramente con la lesión tuve que readaptar un poco mi juego. ¿Querés recordarle a quienes estén mirando esta entrevista cuál es la lesión? La lesión que tuve fueron dos desgarros de SOAS, y después de eso se me produjo un snapping del SOAS, que es en el tendón ahí, y vino a causa también de una tendinopatía en el autor medio, que yo tuve durante todo el año pasado, pero esa tendinopatía me dejaba jugar, y el snapping con los desgarros no me dejó jugar. ¿Y se puede planificar tiempos de recuperación? Porque decíamos, lo dijiste vos en muchas ocasiones, es el año más difícil de tu carrera, no lográs la regularidad, todo lo bueno que había pasado después del ATP en Córdoba, ganando tu primer título, fue como que se fue diluyendo por la lesión. Sí, a ver, es complicado, la primera lesión que tuve la trataba un poco como un desgarro normal, porque uno no hace pena mira por ahí tanto el resto, y cuando volví a las competencias, a la tercera semana me volví a desgarrar de nuevo, ahí investigamos un poquito más, y nos dimos cuenta que era un poco más complicado, no solo un simple desgarro, y arrancamos como a analizar todas las opciones, y ahí se ponen tiempos de recuperación, pero a la vez el snapping del SOAS es algo nuevo, entonces no había tanta información tampoco, entonces no era fácil hasta que lo descubrimos más adelante, también pensamos que era la cadera, pero articularmente está bien. Y sí, la verdad que tiempo de recuperación es bastante, o sea, lleva como un proceso largo, de que esté muy fuerte el tendón, para que no logre como interponerse entre el hueso, entonces, tarda, acá estuve dos meses, pero no, antes tardé bastante más. ¿Y cuánto ayuda en la recuperación, y en volver a encontrar tu tenis, tu nivel, jugar estos torneos en Argentina? Y la verdad que ayuda mucho tener torneos en Argentina, es muy importante poder venir acá, jugar acá en casa, vengo con mi kinesiólogo, preparador físico, puedo venir con mi entrenador, puede venir mi familia, en mi casa me pueden venir a ver mis amigos, si pasa algo estoy ahí para recuperar, no me tengo que ir y viajar lejos como antes, es otra cosa la verdad, pero sí ayuda mucho, y es muy importante creo yo. ¿Y cuáles son las expectativas, más allá de que todos tienen la expectativa de avanzar lo más que se pueda, y ganar el torneo? Digo, en tu caso particular, después de todas estas dolencias, y que en muchas ocasiones dijiste que hoy te importa más tu salud que el tenis, ¿qué expectativas tenés para este torneo, y para lo que viene, que estás en la lista del Challenger de Buenos Aires? Sí, la verdad, como vos decías recién, en este momento de mi carrera estoy priorizando más la salud, y sí, el objetivo que tengo es poder jugar estos torneos y terminarlos, y los termino y estoy sano, y ya ahora completé un partido de dos horas, así que ya eso me puso contento, me sentí bien, creo que lo que me va a importar ahora es estar sano y tener continuidad, y después los resultados, creo que si tengo el tenis y tengo la continuidad, van a llegar solos. No tenemos dudas de que el tenis lo tenés, porque lo hemos visto acá en Córdoba, en su momento estaban todos sorprendidos con Juanma Cerúndolo, que con 19 años no le tenía miedo, por decirlo de alguna manera, a ninguno de sus rivales, ojalá, Juanma, que vuelvas a sentir eso y que te sientas bien en la cancha, porque nosotros también lo disfrutaremos. Bueno, muchas gracias por las palabras, y yo también, ojalá vuelvo a volver a mi nivel físicamente y volver a estar donde estaba antes, así que nada, no hay que seguir trabajando. Bueno, y ahora entrenar. Sí, obvio, ahora a comer ahora y después entrenar. Bueno, Juanma, muchísimas gracias por tu tiempo, que llegues lo más lejos posible en Villa María, si te tenemos más tiempo en la provincia, lo mismo para Buenos Aires, y ojalá que te tengamos en febrero aquí para disfrutarte en el Córdoba Open. Ojalá, me encantaría estar en todos los torneos, así que muchas gracias. 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 Gracias.